La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Pero lo más importante que yo acumulé con el conocimiento viene de la escuela pública y de la militancia política. Como dos cuantos fundamentales de conocimiento, yo me debo a esas instancias y hablar con ustedes, devolverles un poco del privilegio que yo tuve de haber conocido por ahí lo que yo sé. América Latina fue devastada en las últimas décadas por procesos de mercantilización, transformar todo en mercancía. Todo se vende, todo se compra, todo tiene precio. Es el alma más cruda del capitalismo exhibida por el neoliberalismo, del cual la utopía fundamental, usted sabe cuál es, el shopping center. La idea no es transformar la sociedad en shopping center, porque en shopping center están los consumidores privilegiados. Por eso es utópico, solo para algunos. No hay ningún control en la entrada por la declaración de impuestos a la renta, pero solo entran los que tienen poder de compra. Ahí todo es comercializado, todo es mercancía. No hay espacios públicos, son espacios privados. Si hay un lugar para que los niños descansen, es a veces pagado, a veces no es, simplemente para que los padres puedan estar más a voluntad para comprar las cosas. Todo es en función de esa idea de que todo tiene precio. Es lo opuesto a la plaza pública destruida por las mercantilizaciones de nuestras grandes ciudades. Espacios donde circulaban las distintas clases sociales, donde se podía jugar, se podía hablar, se podía comprar o no comprar. La devastación de nuestras grandes ciudades es la mercantilización, el nuevo diseño urbanístico comandado por los shopping centers, que ahí congregan el sector que interesa al capitalismo, los consumidores. Esa no es la esfera privada. Nosotros valoramos mucho la esfera privada, la esfera de las opciones y las libertades individuales. Esa esfera se llama esfera mercantil. Hay que darles el nombre por el nombre que efectivamente tiene. Es la esfera del mercado. ¿Cuál es el contrapunto de eso? El neoliberalismo dice que el contrapunto es la esfera estatal. Quieren que nosotros optemos entre esfera estatal y esfera privada. Usan indebidamente el nombre privado, es esfera mercantil. Y nuestra esfera no es la esfera estatal. El Estado puede ser cualquier cosa, como ha sido cualquier cosa en América Latina. Ha sido Estado dictatorial, ha sido Estado mercantil, y en varios países el Estado con predominancia de interés público. El contrapunto de la esfera mercantil es la esfera pública. La esfera del ciudadano, del sujeto de derechos. La polarización fundamental es entre mercantilización por una parte, afirmación de derechos por otra. Luchar contra el neoliberalismo es desmercantilizar nuestra sociedad. Democratizar es desmercantilizar. Sacar de la esfera mercantil y ponerla en la esfera pública, educación, salud, cultura, transporte, etcétera, etcétera. Esa es la gran luta que tenemos. Si vamos a evaluar a cuántas estamos en la lucha contra el neoliberalismo, tenemos que evaluar cuál es la presencia de intereses mercantiles, cuál es la presencia de intereses públicos. El shopping center es una referencia fundamental porque exporta el elemento de mayor fuerza del imperialismo en el mundo, que es el modo de vida norteamericano. Es decadente políticamente Estados Unidos, decadente económicamente, decadente militarmente, pero no solo un estilo de vida centralizado en el consumo, en el consumidor, en las grandes marcas, del cual el shopping center es avanzado. Hay un imbécil, entre tantos imbéciles, ideólogos del consenso de Washington, que alcanzó a decir que dos países que tienen McDonald's nunca harán una guerra entre sí. Creen que el mundo se define por ese tipo de valor, esa idea terrible que el tipo dice, ¿Voy al Mac? ¿Qué es lo que vas a hacer? Comer un sándwich. Bueno, entonces vas a comer un sándwich. Pero la idea de estar ahí es ser absorbido por la globalización, por las grandes marcas. Es sentirse solidario, no con su país, sino con toda la red de los consumidores globales que están en los shopping centers. Por eso el shopping center no tiene ventana y no tiene reloj. Es lo que se llama en antropología el no lugar. Es un lugar absolutamente igual en cualquier lugar del mundo. Para que uno se olvide de su sociedad, de la calle, de la gente, de sus hábitos particulares, de su gastronomía, de su artesanía, para ser absorbido por un estilo de vida absolutamente igual en todas partes del mundo. Los hoteles tienden a ser así, los aeropuertos tienden a ser así y los shopping centers son la forma de acabar, que liquida con las particularidades, con las diversidades y hace que todo sea igual. Hoy día hasta las librerías tienden a ser unos lugares. Los mismos pesetas son fabricados y exportados para todo el mundo, los mismos. Ese es el estilo de consumo que nos han exportado y que nosotros absorbemos. Y que parece muy cómodo, porque se puede parquear el coche, se puede proteger de la lluvia, del tránsito, etcétera, etcétera. Y ahí casi se puede vivir. Faltaría tener maternidad y cementerio para que uno pueda vivir en Francia. Falta poco. Pero es una vida para pocos. Es una vida para pocos. Para ese 20% para lo cual los gobiernos tradicionales han gobernado en América Latina. Lo que les interesa, el consumidor con gran poder adquisitivo. Esa esfera mercantil contra la cual hay que luchar. La lucha por la educación pública hace parte de eso. Es afirmar el derecho a la educación. No a cualquier educación. Esa historia que la educación y la salvación de la humanidad es una mentira. Fuera así, Europa estaría salvada. El mejor nivel educacional del mundo está en Europa. Una educación que es una educación egoísta, racista, discriminatoria, egoísta, que hace con que el continente que más ha avanzado en términos educacionales sea un continente que está en una crisis profunda, prolongada, que no tiene por dónde terminar. Depende, por lo tanto, del tipo de educación. Una educación que permita el conocimiento de por qué el mundo es como es. Que permita que la gente entienda su situación en el mundo. Que le dé instrumentos para pensar cuál es la lucha emancipatoria. Esa es la educación del conocimiento. Esa es la educación de la libertad. Esa es la educación de Paulo Freire. Esa es la educación que necesitamos tener en nuestra historia. Ojalá, esos 8% de los argentinos van a conseguir el presupuesto. Esos 10% que conseguimos en Brasil, ser para calificar a los profesores, para que sean instrumentos fundamentales de difusión del conocimiento como forma de comprensión del mundo. Para usar una palabrita fuera de moda, pero centrada para nosotros, para luchar contra la alienación, contra la incompreensión de la gente sobre por qué el mundo es como es. Ese alejamiento del hombre respecto al mundo que él mismo está creando, reproduciendo y no lo sabe. Como dice el viejo Carlos Marx en Comienzo del Capital, lo hacen, pero no lo saben. La situación de los trabajadores que producen la riqueza del mundo y no saben que la producen. Que nosotros somos de los trabajadores en el sentido industrial, de las empresas, es del conjunto de la humanidad. Producimos y reproducimos un mundo alienado, un mundo discriminador, un mundo de exclusión social, y no tenemos conciencia de cómo lo producimos. La educación tiene que hacer entender eso, porque son desconstruyendo esos mecanismos perversos que podemos tener valores alternativos al modo de vida norteamericano. Valores solidarios, valores humanistas, que están fuera de moda, están fuera de moda. Lo que va de hoy es el poder del dinero. La lucha orgullosa, soberana, que desarrolla el pueblo argentino, que desarrolla nuestra presidenta Cristina Kirchner, hoy día en Nueva York, en la lucha contra la alienación de las riquezas de toda la vida. Eso no es la presidenta de la izquierda, es la presidenta de los países que están luchando por tener un guerrario, contra el poder económico del capital, contra el poder económico del capital financiero, un capital que no financia el consumo, no financia el crecimiento, no financia la investigación. Un capital que vive en compras y ventas de papeles. Al final de cada día, cuando dice, bueno, la bolsa de valores no creció mucho, no sé cuántos ceros nos tiran en cara, no se ha generado un bien ni un empleo. Y es un capital que llega y sale, que casi no paga impuestos, que no produce riqueza ninguna. Si no quebramos la hegemonía del capital especulativo en nuestros países, no retomaremos el crecimiento, no habrá recursos para la educación, para la salud, para la cultura. La lucha fundamental desde el punto de vista económico, es la quiebra de la hegemonía del capital financiero, del cual los fondos buitres son una expresión más escandalosa. Pero los bancos no lo hacen, lo que hacen es lo que hacen los fondos buitres directamente con la financiera. vivir del endeudamiento de nuestros países dentro del gobierno. La educación mercantil, como es la educación privada, es un contrasenso. Es un contrasenso. Una escuela que no tiene cursos, si no hay alumnos suficiente, no hay plata suficiente, simplemente es un negocio. Es un problema de costo-beneficio. La clase media, con la deterioración de la enseñanza pública a lo largo de las dictaduras militares, se transfirió, transfirió sus hijos en gran parte para la escuela privada, tenemos que reconquistar la escuela pública como espacio de alianza social entre la clase media y los sectores pobres de nuestra población. para que el tema de la escuela pública no sea un tema de los pobres, sea un tema de la mayoría de los pobres de nuestra sociedad. La mayor pena que nos queríamos, y por eso tengo dificultad de socializar, de ayudar a la socialización de los jóvenes pobres, perder la escuela como lugar de socialización, como lugar de conocimiento, de intercambio, de pelea, de juguete, de todo lo que sea. Hoy la socialización de los jóvenes se hace por fuera de la escuela, a menudo de manera perversa, con formas de socialización que no son formas solidarias, formas de conocimiento. Esa es la gran lucha que tenemos hoy, a reconstruir los espacios y conquistar esos espacios para que esos jóvenes puedan volver, para que no exista esa criminalización de una juventud que en verdad vive en las calles, vive asediada por la violencia, asediada por las drogas, en otro universo que no universo del conocimiento. Sin tener idea que el conocimiento es un instrumento fundamental de comprensión de su misma situación. Es una lucha dura. La lucha dura no la estamos ganando. Hoy la ideología mercantilista domina el mundo en general, incluso nuestras sociedades, aún donde tenemos gobiernos progresistas. Porque la mentalidad consumista tiene una atracción muy fuerte. Y nosotros no hemos sido capaces hasta ahora de generar sistemas de valores alternativos al modo de vivir norteamericano. No somos evangélicos, no somos isrámicos. Pero tiene que ser una ideología solidaria, una ideología humanista, que plantea a toda la gente que el centro del mundo no puede ser el capitalismo. La única gracia que tiene el capitalismo es llamarse capitalismo. El centro del mundo no es el hombre, es el capital. Es la acumulación de capital, no es la búsqueda de la felicidad de la gente. Esos son valores que tenemos que ayudar a esa gente a construir para que tengamos alternativas superadoras de la liberalismo. Vivimos ahora en América Latina un momento decisivo. Voy a hablar un minuto de Brasil. Permítame. Porque yo sé que usted está con un ojo muy bien puesto en los fondos buitres y otro ojo puesto en las elecciones brasileñas. Porque de repente, estamos ganando las elecciones, de repente aparece un accidente aéreo muy sospechoso, que ya se había repetido otra vez en América Latina, sospechoso técnicamente, porque se encontró la caja negra pero la caja negra no grabó nada. Nunca se ha visto. Es una historia de transporte aéreo. Segundo lugar, el avión cayó incendiado, en fuego. Todo lo que estaban ahí testemuniano. Por lo tanto, algo puede haber explotado dentro del avión. No fue un accidente, una maniobra mal hecha por el piloto. Se sabrá en un tiempo más. Pero los antecedentes norteamericanos permiten sospechar por sus antecedentes y por las consecuencias políticas. De repente, cambió el escenario electoral, no cambió el contenido, cambió la forma. Apareció una mujer de trayectoria muy bonita, fue incluso ministra del gobierno Lula, y que aparece, a lo mejor, con su mucha, excesiva confianza, exteriorizando abiertamente cuál es su plan de gobierno. Asesorada por la heredera del Banco Itaú, que ustedes conocen aquí, no es la mejor exportación brasileña, pero ahí está, incluso en Argentina. La heredera del Banco Itaú, la amiga más cercana del Marina Silva, que ella dice, no, no es una banquera, es mi educadora. Por Dios, el educador es Paulo Freire, por Dios. Entonces, tomar una banquera como educadora da idea de cómo se ha pervertido con valores mercantilistas. Y después, sus planteamientos, Banco Central Independiente, bajar el perfil del Mercosur y hacer acuerdos bilaterales, acuerdos bilaterales no son con Austria ni con Venezuela, ¿no? Se puede imaginar en qué país hay acuerdos bilaterales. Bajar el perfil del prezado, que no solo tiene un significado energético, económico, importante, sino que el gobierno brasileño decidió que el 7,5% de los recursos del prezado van para la educación y 12,5% para la salud, además de los días del presupuesto. Por lo tanto, afecta directamente la educación pública. Alex, ya no fuera el caso de que el modelo de educador es una heredera del Banco Central. Entonces, en Brasil está jugando unas semanas decisivas. Hubo un tsunami, una proyección electoral de un ángel que venía a salvar al país como si el país necesitara ser salvado, como si el país no tuviera pleno empleo, no tuviera aumento de salario siempre por encima de la inflación, no tuviera tantos avances desde que Lube empezó a gobernar Brasil. Un tipo que ha creado muchísimas más universidades que el presidente sociólogo que lo antecilló y que tiene todos los diplomas universitarios. Un presidente que ha roto con la decisión previa del gobierno de no crear escuelas técnicas por un compromiso con el Fondo Monetario Internacional durante ocho años no se han creado escuelas técnicas de Brasil que se ha transformado enormemente en el gobierno actual. Bueno, hemos logrado darle vuelta a todo esto, porque ese ángel empezó a demostrar cuál era su sentido, qué programa traía, etc., etc. Yo puedo decir que por las encuestas o hasta las encuestas de las empresas tradicionales dicen que Dilma Rousseff debe ganar las elecciones en Brasil. Solo decir que no nos pasaba por la cabeza la idea de un cambio radical en el modelo de Brasil y en la política internacional de Brasil. El susto que nos llevamos nosotros y nuestros amigos de otros países fue enorme, porque sería un regalo que Estados Unidos jamás hubiera esperado recibir en su vida, a partir de una operación muy sospechosa, pero para decir que en esta lucha también está en cuestión el tema de la educación pública, de la salud pública, de planes públicos de habitación popular, etc., etc. E incluso un plan muy significativo que se llama Más Médicos, en que Brasil trajo médicos prioritariamente de Cuba, más de 10.000 médicos para atender a los 50 millones de brasileños que no tenían atención médica y que los médicos formados en universidades públicas brasileñas se niegan a atender, hacen las mejores escuelas de medicina en las universidades públicas, terminan su curso y abren consultorio para atender hijos de madame en los barrios ricos. Las enfermedades de Brasil están lejos de ahí y casi ninguno quisiera atenderlos. Entonces, están venidos médicos cubanos para dar una lección de pedagogia a todos los niños. Probablemente son mejores médicos que los brasileños, pero sobre todo son mejores ciudadanos. Un médico está hecho para atender el dolor de la gente. Una tipa reaccionaria porque el cuerpo médico brasileño en su gran mayoría reaccionó negativamente. Y un periodista dijo una frase que es extraordinaria, dijo las médicas cubanas se parecen a empleadas domésticas, queriendo ofenderlas. Es un elogio. Qué bueno un país en que la mujer que en nuestra sociedad debiera ser empleada doméstica es médica. que bueno ojalá nuestros países en día tengamos médicos con la cara de nuestros pueblos. Estos son elementos de pedagogia extraordinarios porque imagínense lo que es un médico cubano en comparación con la imagen tradicional de los médicos formados en universidades públicas pero atendiendo a clientela rica en nuestras ciudades. Es un ejercicio de pedagogia de educación popular extraordinaria mirado por esto por la tensión que tiene. Esa es la lucha que tenemos hoy día Argentina Brasil Uruguay Venezuela Ecuador Bolivia para temer para temer América del Sur sufrimos los efectos de la recesión que está en el centro del capitalismo desde 2008 y no se sabe hasta cuándo va a terminar los países más ricos del mundo son víctimas del neoliberalismo y implementan soluciones neoliberales de austeridad a su crisis están tirando alcohol al fuego y terminando con la mejor construcción histórica que ha tenido Europa que fue el estado de bienestar social 30 años de pleno empleo 30 años de disminuir la jornada de trabajo etc. nos están destruyendo por el poder del dinero por la fuerza del dinero esa cosa terrible que está pasando y nosotros en otras circunstancias hubiéramos sido llevados a recesiones profundas hemos sobrevivido bajamos el nivel de crecimiento pero resistimos porque tenemos intercambio entre nosotros tenemos intercambio con el sur del mundo y tenemos mercado interno de consumo popular como dice Lula los pobres no son problemas son solución dale dinero a los pobres no van a especular la bolsa de valores van a comprar van a generar empleo es siempre lo que pasa por el bar a salir de la peor crisis de su historia para tener 10, 11, 12 años de crecimiento económico el resgate económico de la peor crisis de su historia la lucha por la educación pública es parte de eso no habrá democracia social en América Latina mientras la educación pública no sea dominante no sea hegemónica la mayor parte de nuestros jóvenes lo estén en la educación pública porque solo la educación pública no solo va a haber acceso de la gente pero solo ahí podemos tener un conocimiento pluralista humanista un debate abierto con todo tipo de valor existente la escuela privada la escuela particular es una empresa privada que vive de ganancias triste en nuestra sociedad que somete la educación a una dinámica de costo-beneficio es el momento que estamos viviendo en América Latina el momento de reelección de Dilma Rousseff reelección de Evo Morales reelección del Frente Amplio el año que viene gracias al pueblo argentino reelección continuidad del proceso del kirchnerismo en este futuro de hoy que nos han querido que nos han querido que nos han querido y el otro país somos lo que somos por lo que se construye la esfera pública por lo que se construye la democracia la lucha por la educación pública es la lucha por la democracia en América Latina que significa sobre todo la lucha por un conocimiento desalienante por un conocimiento emancipador que pueda restablecer nuestros vínculos con parte de la juventud que hoy está ajena a la escuela pública no lo hace la escuela pública su escuela eso fue el resultado de la devastación del neoliberalismo en nuestras sociedades a veces yo voy a hacer una que otra vez charla en alguna universidad privada en Brasil y esas universidades están dentro del shopping center o el shopping center está dentro de la universidad no entra el rol no sabe ni dónde está la secretaría una interpenetración entre el McDonald's etcétera y la instancia universitaria no hay ni siquiera una separación de cierto punto no cierta vergüenza de lo que es escuela y lo que es shopping center y la gente vive de un lugar para otro así caminando saliendo y volviendo ¿no? es la comercialización el espíritu de comercialización de la escuela además la idea de que la escuela es para formar gente para tener profesión y para ganar plata una educación que no sea desalienadora no sirve no sirve para que la gente entienda su mundo su vida su gente porque hay cada vez más riqueza en el mundo y hay cada vez más desigualdad esos son elementos de comprensión fundamental que nosotros tenemos responsabilidad de pelear para que seamos capaces de hacer llegar a nuestro joven tenemos el orgullo de haber salido de lo peor de la liberación ¿quién diría que en los años 90 podríamos tener gobiernos que priorizan las políticas sociales y no el ajuste fiscal que priorizan los acuerdos de integración regional y no tratados de libre comercio con Estados Unidos que restablecieron el papel dinámico del Estado como garantía de derechos sociales inductor del crecimiento económico y no más la centralidad de mercado pobre México pobre y querido México no es porque ya no estás lejos de Dios ya tenía acuerdos que normalizaron su relación con la iglesia católica pero está cada vez más cerca de Estados Unidos se casaron con Estados Unidos con el tratado de libre comercio en NAFTA creyendo que casaban con una viuda rica casaron con una viuda quebrada esa es la verdad lo triste es que México se haya están alejando México de América Latina permiso si hay compañeros queridos compañeros mexicanos de acá pero nos duele mucho que Estados Unidos intente hacer de México un modelo eventual alternativo a los gobiernos progresistas de América Latina no lo es porque tampoco son gobiernos elegidos democráticamente fraudes electorales han permitido la asociación del PRI y del PAN y del PAN y del PRI gobernando un país que es un corredor del narcotráfico hacia el mayor mercado de consumo de drogas del mundo que tiene su sistema educacional destrozado que tiene una desagregación social brutal no vamos elogiarnos a nosotros comparándonos con ellos pero el buen mirar lo que sigue siendo la bandera de ellos la alianza de los países neoliberales en la alianza para el pacífico como si fuera alternativa a la integración latinoamericana lo que tenemos nosotros ahora es aprovechar la entrada de Venezuela Ecuador Bolivia Mercosur aprovechar la renovación de Oman Sur y crear un proceso integrado de educación latinoamericana de educación de investigación de intercambio universitario y todo lo demás falta eso no basta intercambio comercial no basta integración económica la fuerza nuestra es la fuerza de la educación lo que mejor hace América Latina es cultura y es educación por ahí tenemos que darle contenido alma a la integración latinoamericana se va a inaugurar en noviembre de este año la reba sede de Oman Sur en Quito lindísima sede que el presidente Rafael Correa construyó con el nombre con mucha justicia de Néstor Kirch que va a estar permanentemente presente en este edificio ahora con el presidente Ernesto Samper colombiano dirigiendo expresidente con la presencia de Cristina con la presencia de Rafael Correa Diego Morales de Dilma Rousseff de Lula fin de noviembre va a ser la inauguración y debe ser un momento de nuevo impulso a la integración latinoamericana les felicito por la campaña este cierre permitió globalizar la lucha por la educación pública de calidad vienen momentos duros de pelea de lucha pero que momentos importantes no son momentos de pelea de lucha hagamos con que en el centro del debate político y electoral hiciera los intereses públicos contra los intereses mercantiles muchas gracias